Si quieres ver cómo fabrico un módulo para fregadero en melamina, este vídeo es para ti. Para hacer este mueble de cocina en melamina de 15 milímetros de espesor, utilizaremos las siguientes piezas. Dos piezas para los laterales, una pieza que será el piso de nuestro fregaplatos, dos listones para la parte delantera superior e inferior, dos listones para la parte posterior superior e inferior y las dos puertas de nuestro mueble. En la siguiente gráfica te detallo las medidas de cada una de las piezas. Para nuestro mueble utilizaremos melamina de 15 milímetros de espesor. La ensamblaremos con tornillos inclinados. Para esto utilizaremos una herramienta como esta para hacer las perforaciones con la broca adecuada para luego colocar tornillos de 1 y 1 octavo pulgadas para no traspasar nuestro material. Para atornillar con nuestro atornillador inalámbrico, utilizaremos esta broca atornilladora que es un poco más larga que la que utilizamos tradicionalmente. La primera pieza que vamos a unir es el rodapié de nuestro mueble con el piso del mueble. Debemos seleccionar cada una de las piezas y les aconsejo ver cuál es la cara que estará al frente del mueble, porque las perforaciones irán en la parte posterior para unir las maderas. Este es el rodapié y voy a marcar dónde voy a hacer las perforaciones. Una vez marcado, puedo proceder con la herramienta que tenga a mi disposición para hacer este tipo de perforaciones, que abajo en la descripción te dejo un par de marcas en las que puedes ubicar este implemento y la que más te guste, ambas son buenas. Este tipo de ensamblado es ideal para la melamina, porque te permite que no se vean tornillos desde la parte exterior. Así va a quedar nuestra perforación para unir las piezas de nuestro mueble. Igual que debo unir el rodapié de nuestro mueble al piso del mueble, debo recordar que él también irá unido a los laterales de nuestro mueble. Esto tenemos que tenerlo en cuenta antes de hacer todas las perforaciones de las piezas que vayamos a armar. Así quedará tu pieza cuando tengas las perforaciones hechas para unir con el piso del mueble y con los laterales de tu mueble fregaplatos. Al listón frontal superior y a los dos listones posteriores solamente le haremos las perforaciones para unir con los laterales del mueble. Así quedan listos nuestros listones posteriores y el listón frontal superior para ensamblarse. Haremos las perforaciones en la pieza del piso que debe unirse por los laterales y en la parte posterior de nuestro mueble. De esta manera realicé ya todas las perforaciones para la pieza del piso del mueble, teniendo en cuenta que se unirá por los lados y a la parte posterior. Recuerda que todas estas perforaciones irán por la parte de abajo de tu mueble. Lo primero que haremos para ensamblar será unir el rodapié con la parte del piso de nuestro mueble. Recuerden inmovilizar todo con prensas uniendo a su banco de trabajo y para unir las piezas yo estoy utilizando unas prensas a 90 grados que nos permitirán inmovilizar muy bien todo para proceder a atornillar. Para ensamblar más fácil voy a hacer unas líneas a 10 centímetros de altura en el listón posterior y en los laterales de nuestro mueble que me servirá para saber la altura a la que colocaré el piso. Volteo mi pieza y con una escuadra marco 10 centímetros de altura y de aquí para arriba estará nuestra madera. Marco 10 centímetros en el otro lado y con la ayuda de un listón de madera uno de los dos puntos con lo que tendré una línea a 10 centímetros de altura. Recuerden hacer esta línea en la cara que no tiene las perforaciones en el caso del listón posterior pero en el caso de los laterales se hará en la cara interna de los laterales. Coloqué el listón posterior inferior en la parte de abajo agarrado a mi mesón y lo uniré con lo que sería el piso del mueble. Así quedan firmemente unidas nuestras piezas. Ahora voy a unir el lateral del mueble con lo que es el piso que acabamos de ensamblar. Nos guiaremos para colocarlo con que esté al ras lo que sería todo el piso de nuestro mueble. Recuerden que a los listones posteriores, tanto el inferior como el que era en la parte superior, les hicimos las perforaciones en la parte de atrás para que no se vean al abrir las puertas de nuestro mueble. Ya tenemos unidos los dos laterales al piso de nuestro mueble. Ahora tenemos el mueble volteado porque voy a unir el listón posterior superior a los laterales. Ahora colocaremos el listón frontal y quedará listo el cuerpo de nuestro mueble. Ahora voy a colocar el listón superior delantero. Recuerden que las perforaciones deben quedar hacia adentro del mueble. Acabo de voltear el mueble. Esta es la parte inferior y te recomiendo que utilices este tipo de deslizadores para colocarlos como una especie de paticas en la parte de abajo de tu mueble. Los colocarás en los laterales del mueble que es donde tenemos más estructura en nuestro módulo. Con el taladro de banco y utilizando una broca de 35 milímetros, haremos las perforaciones para colocar las bisagras en nuestras puertas. Para colocar nuestras puertas utilizaré bisagras de casoleta rectas. Te recomiendo este video que hice anteriormente donde te explico paso a paso todas las medidas de cómo colocar este tipo de bisagras. Con esto tenemos lista ya la estructura básica de un módulo inferior de cocina. Como nuestro módulo es para el fregadero, tiene esta apertura en la parte posterior porque necesitamos ese espacio para entrar con las tuberías hacia la pared. Yo utilizaré dos puertas para cubrir la parte frontal de nuestro módulo fregadero, pero igualmente puedes utilizar esta estructura para hacer puras gavetas o colocar una gaveta en la parte superior y puertas en la parte inferior. También esta estructura te servirá si quieres colocar una o dos repisas en su interior. Al terminar de instalar las puertas queda listo nuestro módulo fregadero fabricado con melamina de 15 milímetros. Espero este video te sea de mucha utilidad. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Regálame un me gusta y comparte este video. ¡Gracias por ver el video!